Amas 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 Tengo mi tórmita en la selva Además que el diamante y el oro Esto fue como una sosa Que me enseñó a querer la pieza Si es guay, si es guay Y es hermosa Amazonas Si es guay, si es guay Y es hermosa Amazonas Todos saltan al compás Todos bailan al compás Mi tórmita linda flor Como en la ultima fiesta Si es guay, si es guay Y es hermosa Amazonas Si es guay, si es guay Y es hermosa Amazonas Oh 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 Amas 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 Ven a todos esta tierra, lo mal de la naturaleza Es como matamos sin Dios, desde hace dos siglos atrás Si es guay, si es guay, y es hermosa Amazonas Todos cantaremos juntos, todos bailaremos juntos Cuidaremos nuestra tierra por un futuro mejor Si es guay, si es guay, y es hermosa Amazonas Si es guay, si es guay, y es hermosa Amazonas